Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy vengo con una reseña de una actriz, ella se llama Angel Windol Ella nació el 28 de junio de 1998, es de signo cáncer Tiene redes sociales, tiene una cuenta de Instagram, en su cuenta de Instagram tiene más de 11.000 seguidores También tiene una cuenta de Twitter donde tiene más de 30.000 seguidores Según lo que he podido averiguar ella empezó a trabajar como actriz desde el año 2023 Y desde ahí hasta la actualidad continúa en esta carrera Desempeñándose bastante bien en su labor de actriz para distintas empresas Que tienen que ver con el tema de la actuación En la apariencia ella pues tiene un rostro bastante bonito, un cabello lacio Tiene una figura delgada, es bastante delgada pero atractiva No sabemos cuánto tiempo más ella vaya a continuar en el tema actoral Solamente desearle éxitos en sus futuros proyectos y en todo lo que ella vaya a hacer en un futuro Y también pues si no la conocías espero que mediante este video hayas podido saber algunos datos interesantes Sobre esta bella actriz Y si quieres seguir viendo más videos así puedes apoyarme con tu like o tu suscripción Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!